Sí, por ahí la idea es mostrar al productor, al kilómetro cero, mostrar lugares también, los sabores que tanto nos caracterizan a los cujeños cada vez que nos toca salir afuera. La verdad que esto de mostrar al emprendedor, al artesano al que se llega, la verdad que es muy importante para nosotros y sobre todo poder darle el valor agregado que merece ese productor que pasa mucho tiempo en el campo, que hace la producción y que después nosotros nos podemos lucir, digamos. Y atrás de eso después viene mucha interacción entre los artesanos mismos, la cultura, la gastronomía y esto de Terger Redes es tan importante sin dejar de lado lo que significa el turismo, que la verdad que es una parte importante de todo este proceso. Bueno, este programa lleva siete años, pero pasó mucha gente a lo largo de todo este tiempo. Yo tomé la apuesta recién hace dos años. Bueno, con lo cual estoy muy agradecida por todo lo que hemos hecho en este tiempo. Y bueno, nada, no hubiera sido posible sin toda la gente que aportó a este programa. Y la verdad que para nosotros una importancia bárbara, grandiosa, porque era un trabajo que veníamos haciendo hace ya siete años. Sabores y Lugares nace en el 2018 a través de un productor, el que toma la primera idea e iniciativa, que es Leo Goldberg, que aprovecha y le manda un saludo y un abrazo enorme, en el cual, bueno, él siembra la semillita esta para empezar a hacer este programa que empezó a mostrar las bondades que tiene Jujuy en lo que es la gastronomía. Mostrar su producto, mostrar a su productor, al kilómetro cero, en el cual nosotros los denominamos al emprendedor, al artesano, al cocinero, que es el que hace toda esta magia a través de todos estos productos que tenemos en nuestras hermosas cuatro regiones acá en Jujuy. Y bueno, empezamos a salir a lugares, empezamos a visitar diferentes tipos de lugares de nuestra querida provincia de Jujuy, y así ir mostrando un poquito al cocinero, visibilizando al emprendedor, al productor, al artesano, porque esto también sabemos que impacta en lo que es el turismo, la cultura y nuestras costumbres. La verdad que nosotros contentos, agradecer a Lizando de Griar y a todos los concejales. Sí, efectivamente, la verdad que, bueno, es un gusto para el Consejo Deliberante poder de alguna manera difundir este trabajo que desarrollan particularmente cocineros de nuestra ciudad, y que realmente han tenido difusión tanto a nivel local como a nivel nacional e incluso internacional. La verdad que el programa Sabores y Lugares, de alguna manera, difunde nuestra gastronomía, difunde nuestra cultura, difunde todo lo que es Jujuy. Y en ese sentido nos pareció muy importante acompañarlo del Consejo Deliberante y con el apoyo de prácticamente todos los concejales, pudimos emitir esta declaración que declara justamente de interés municipal este programa de Canal 2, que realmente le hace muy bien a la televisión local, pero también a nuestra cultura.